Ahí está, voy a empezar a grabar y antes de comenzar de lleno, bueno, antes de darle con todo, pues voy a pasar lista, ¿no? Rosa, aquí andan, Ramón, aquí andan. Presente, profesor, presidente. Y también Ramón, aquí está la compañera Jiménez, Kevin, ni sus luces. Presente. Sí, gracias, gracias. Dania, aquí anda. Hola. Chicos, no se parece. Ok, ahí está. Ahora, mande. Kevin, me dijo que iba a entrar poquito tarde porque ando trabajando. Que me avise a mí, dígale que le mande correo. Gracias. Ok, este, si van a llegar tarde o algo, mándenme correo. Ok, profe, no pude llegar y por eso fue el otro, pero pues, asistencia es asistencia. Ahora bien, este, hasta la fecha se han dejado tres tareas. Esta semana es la semana de evaluación. Entonces, esta semana yo voy a entregar calificaciones de ustedes. Entonces, si les dejo una tarea hoy, no se las quiero dejar para el viernes para que estén presionados. Entonces, con la tarea que les dejé con la tarea 3, con esa tienen de basta y sobra, ¿no? La tarea 1.3 que les acabo de dejar, vienen unas ecuaciones para que ustedes resuelvan por el método de integración por cambio, perdón, por variables separables. Ok, entonces vamos a darle una introducción o una probada a lo que es esto. Ok, lo que ustedes van a hacer en la tarea es el primer paso, todas son resolver o integrar. En este caso también vamos a integrar y también en la tarea les incluí algunas que vienen con valores iniciales. Cuando tienen valores iniciales, vamos a ver lo que sucede. Ok, pero el meollo de todo esto es integrar. Y antes de integrar, vamos a llevarnos esto para acá. Entonces, dice, resuelva Euler 2y menos y, multiplique coseno de x de y de x, igual a Euler a la y de seno de 2x. Lo primero que tengo que hacer aquí es poner de un lado todos mis términos en y y del otro lado todos mis términos en x. Ok, que quiere decir que yo voy a pasar para acá todo lo que esté relacionado con la x y para acá todo lo que esté relacionado con la y. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a dejar del lado izquierdo, voy a dejar las y, entonces voy a dejar, por ejemplo, este Euler a la 2y menos y equivale a las y. Este que está aquí es, este que está aquí es, esto que está acá ya es punto y aparte, no es otra cosa, pero está aquí la coma. Ahora, entonces todo esto que está en y lo paso del lado izquierdo y todo lo que está de x lo paso del lado derecho. ¿Qué me quedaría de esta forma? Pues conservo de este lado el Euler a la 2y menos y que multiplica a dy. Este que está multiplicando con el seno pasa para acá dividiendo. Es igual a seno de 2x y de x tengo este de x que está dividiendo, pasa multiplicando como de x sobre coseno de x porque está de este lado multiplicando y pasa dividiendo. ¿Ok? Ya como de todos mis términos o mis variables de un solo lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplificar. ¿Cómo simplifico? De la siguiente forma. ¿Ok? Seno de 2x, coseno de x. Ahora bien, si no me equivoco, para aquí lo que tengo que hacer es eliminar mi Euler. ¿Ok? Por lo cual voy a hacer el siguiente paso. Voy a... Ok. Déjenme ver el libro, la verdad. Ok. Ahora todo lo que hace aquí... Sí, todo me da igual conforme el libro. Entonces, antes de integrar, se realiza la división del lado izquierdo y utilizamos la identidad trigonométrica del lado derecho. Ok. Entonces, del lado izquierdo, lo que se va a hacer es lo siguiente. Voy a poner... Voy a poner... Herramienta de recortes... Aquí estoy. Ok. Entonces, de este lado, voy a hacer lo siguiente. Este Euler a la y, la paso para arriba. Ok. Que me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría... Esto si lo separo, me quedaría este Euler a la y, arriba como Euler a la menos y, ¿verdad? Entonces, este Euler a la menos y, va a multiplicar a este y a este. ¿Ok? Y posteriormente, este ya va a multiplicar a todo. Ahora, me queda... Cuando son bases iguales, ¿qué pasa? Los exponentes se suman. Entonces, Euler, Euler se queda igual a la misma base, menos y, más 2y, menos y, más 2y. ¿A cuánto es igual? Es igual a y. O 2y, menos y, es igual a y. Menos y por Euler a la menos y. Menos y. Euler a la menos y. Todo esto multiplica al de x. Y aquí arriba, este coseno lo paso para acá arriba, me quedaría multiplicando así. Y aquí, seno de 2x por coseno de x. Le voy a dar un punto a quien me diga esa identidad trigonométrica a qué equivale. ¿Cómo fue tu pregunta? Esta identidad trigonométrica, ¿a cuánto equivale? Una identidad trigonométrica, recordemos, hay varias. ¿Ok? Hay una que es coseno de, coseno de x más seno de x igual a 1. ¿Me explico? Entonces, son como fórmulas. Entonces, esto es una identidad trigonométrica. Hay que irlas identificando. Esta identidad trigonométrica es igual a... Ahí, espérame, eh. Perdón, aquí hice algo mal. Ahí está. Dice seno de 2x es igual a... Esto que está aquí, todo esto que escribí, todo esto se puede escribir a... El meollo del asunto va a ser este. ¿Qué dice aquí? Este... ¿Cómo se dice? A ver, aquí estoy haciendo algo mal. Porque aquí le estoy poniendo multiplicando y este no está multiplicando, está dividiendo. Entonces, aquí estoy haciendo algo mal. Coseno de x... No, no entiendo. Llegamos todos para el libro. Todos pueden ver aquí el libro, ¿verdad? Quino. Ok. Entonces, aquí... Esto que le estoy... Aquí ya está despejado como nos quedó principalmente, ¿no? Luego, cuando pase usted para arriba, me queda de esta forma. Ok. Luego, dice que... Antes de integrar, realizar... Ajá. Del lado izquierdo, pues hago esto. Que ya sabemos cómo nos dio. De y. Pero esto que dice... Utilizamos la identidad trigonométrica. Seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Seno de x coseno de x. Esto que está aquí, si se dan cuenta, pasó para arriba. Ok. Este coseno de x pasó para arriba multiplicando. Y este 2 se pasó para afuera. Entonces, aquí es una identidad trigonométrica que todo esto que está aquí... Seno de 2x sobre coseno de x. Esto es igual a esto. Y esto es igual... Se reescribe a seno de 2x. Entonces, por ejemplo... Estoy pensando, ¿eh? No, no da... Sí. Bueno, está medio extraño esto. Porque en la clase pasada lo di normal. Entonces, no me di cuenta. O no me di cuenta del error. O sí me di... Porque aquí sí me explico. Está seno de 2x sobre coseno. Y aquí me lo está poniendo multiplicando. 2 seno de x por coseno de x. Esto es una identidad trigonométrica que se resume a esto. ¿Ok? Esta que está aquí. Vamos a ignorar esta. Esta es igual a esto. Ustedes pongan en Google identidades trigonométricas. O en un libro que tengan su preferencia. Busquen identidades trigonométricas. Y van a venir varias de todos colores y sabores. Que en este caso, una identidad trigonométrica es esta. Seno de 2x sobre coseno de x. Me da igual a seno de 2x. ¿Ok? Ahora... Borro esto que tengo aquí. Y ahora bien, este seno o este seno de 2x... queda... Saco este 2. Lo saco. Aquí está afuera. Y ya me quedaría nada más seno de x. No. Ya lo descifré. Ya lo descifré. ¿Ok? Escúchenme con atención. Ahí está. Me cayó del cielo. Esto que está aquí... Es una identidad trigonométrica. Sabía que algo andaba mal. Esta identidad trigonométrica... Es lo mismo que esta de aquí. ¿Ok? Entonces... Yo me ocupo de hacer del coseno que está abajo. Porque a comparación del Euler... Que lo pasé para arriba. Y aquí en el Euler y así. Y lo puedo multiplicar. Es lo mismo que este seno de 2x... Yo lo transformo a esta identidad trigonométrica. Me quedaría de la siguiente forma. Ahora sí me quedaría... Este seno de 2x... Lo pongo con esta identidad. Que me quedaría 2... Seno de x... Coseno de x... Sobre este coseno... Y... Y... Se elimina este con este. Y me quedaría el 2 seno de x. Que es el que... Esto... Me da igual a todo esto que pongo acá arriba. Elimino coseno este... Con el de acá arriba. Y me quedaría nomás el 2 seno de x. Que aquí está. 2 seno de x. 2 seno de x. Solo que para integrar... Obviamente sacó la... Constante. Bien. Bueno. Por lo menos no quedó duda con esto. ¿Verdad? Ahí está de donde salió... Mi coseno de x. Entonces... De esta... Como lo resolví y pasó para arriba... Me queda esto como lo quedamos. Y luego... Esto de aquí... Lo integro. ¿Ok? Ahora bien... Me vengo para acá... Puso la herramienta recortes... Y listo. ¿No? Entonces me quedó... Ahí está. ¿Qué damos que me queda? Todo esto es igual... A Euler... A la y... Menos y... Euler... A la menos y... De x... Es igual... Es de y. Es igual... A... Que era de este lado... Dos... Seno de x... De x. Y ahora sí... Integro. Esto es igual a... La integral de... E a la y... De y. Menos... La integral... De... Y... Euler... A la menos y... De y... De y... Que es igual... A... Dos... Se sale... El dos de la integral... Porque es una constante... Y me queda el puro... Seno de x... Vayan relacionando... Esto con sus fórmulas... De su... Tienen su formulario en la mano... Váyanselo poniendo a la mano... ¿Ok? Lo van a ocupar... El cálculo integral... Ahora... De esta materia... Va a ser siempre... Nuestro pan de cada día... ¿Ok? Cálculo integral... Vamos a tener que estarlo... Digiriendo o asimilando... Como si nada... Ahora pregunto yo... ¿Cuál es la integral... De esta primera de aquí? Saquen su formulario... Ahí en las tareas... Que les he dejado... Les pego dos formularios... Al final de la tarea... Para que tengan... Dos formularios diferentes... Para que puedan ver... Las fórmulas son las mismas... Se maneja lo mismo... Pero... De ahí tienen que... Sacar ese formulario... ¿Ok? ¿Si me siguen o no me siguen? ¿Están ahí o no? Sí, profe... Lo estoy buscando yo... Ok, ok... Yo les voy a ayudar... A hacer esta de aquí... Profe... Voy a tener que desconectarme... Porque voy a reiniciar... Mi modem... ¿Está bien? A mí se me hace que... La enviara las integrales... Profe es... Euler a la U... Igual... No... Más C... Ok... ¿Cómo me quedaría entonces? Euler a la U... A la U... Pero en este caso... No tengo U... Bueno, a la Y... Ah, exactamente... Pero está bien... Si me dice U... Yo sé que se le queda... Sí, porque... Sí, porque la fórmula... Dice más C, ¿no? En este caso la C... La vamos a omitir... Para ya que tenga el resultado de este... Ponerle la más C... A todo junto, ¿ok? Entonces en este caso... Me voy a quedar únicamente... Con mi puro resultado... Así directo... Ahora... Este de rojo... Los voy a ayudar a hacerlo yo... Porque está un poco más complicado... Y ustedes... A ver... Ayúdenme a hacer... Este de aquí... Está bien fácil... Ese de ahí... ¿Cuánto da? La integral de 2 seno de X... Menos coseno... Coseno de 2... Las secas... Así nomás... Menos coseno de 2... 2... O menos 2 coseno de X... ¿Ok? Aguas ahí... Ah... Ok... Su... Su formulario de integrales... ¿Qué dice? La integral de seno... Es igual a coseno... A menos coseno más C... Sí... Ok... Entonces... La integral... De todo esto... Es... Menos... Coseno de X... Ese menos... Lo multiplico por el 2... Entonces me da... Menos 2... Coseno de X... Ahora bien... No hay que olvidar que me ve todo esto... Hay una igualdad... Que es esta... Falta sacar... Esto de acá... Aquí sí puedo ponerle... Más C... Ok... Ahí está... De este lado pues... No... De hecho... Vamos a estar manejando... Que únicamente del lado derecho... Cuando integre... Voy a poner la letra C... Del lado izquierdo con las Y... Ya la C no es de tanta índole... Ok... Ya no es de tanta importancia... Ahora... Voy a poner aquí... Menos... El resultado de esto... Este resultado lo voy a hacer acá... De color rosa... Y vámonos para acá... Dice que tengo... La integral... De... Y... Euler... A la menos... Y... De... Y... ¿Alguien de aquí sabe usar el cambio de variable? ¿Os acuerdan del cambio de variable? Ok... Vamos a ver esto... Ahí como tiene su formulario... El del Euler... Entonces... ¿Qué dice el formulario de Euler? Euler... Dice que... Integral... De... E... A la U... De U... Es igual... A Euler a la U... Más C... ¿Verdad? En este caso... Les comento... Vamos a emitir nada más la C... Por ahora... Ahora... Vamos a ver... Yo no tengo aquí nada más... Un L en la U... En este caso... Voy a poner aquí abajo... Que... En vez de U... Yo tengo que... Menos Y... ¿Verdad? Ok... Tengo mi E a la U... Que es Euler a la menos Y... Y el de U... Por ejemplo... Si yo derivo U... Es lo mismo que yo pongo aquí... De U... De U... Es lo mismo... Que... U... U... Prima... Ok... O la derivada de U... ¿Estamos de acuerdo? Entonces... U... Es de U... O... Derivada de U... ¿Cuál es la derivada de menos Y? ¿Y? Derivada de menos Y... De Y... ¿Mande? No, no... Casi... Menos... De Y... Ok... Me voy a... Espérenme... Ajá... Ahí está... Entonces... Mmm... 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 Ah, no... Esta... No se va a poder hacer con cambio de variable... Esta se va a hacer ni más ni menos que... Con... La que estamos viendo ahorita... Que es por variables separables... ¿Alguien sabe la fórmula para integrar por variables separables? Se las puse en el video y en la tarea... ¿Alguien la tiene? ¿O se acuerda? Se lo voy a anotar aquí... De color negro... Ok... Dice... La integral... De... U... De B... Es U de B o V de U... ¿Se acuerdan? A ver... Mmm... Aquí no tengo de mi chanza... Aquí no tengo de mi chanza... Ah... Ahí va... Dice que es... U de B... U... U... integral de uv, ok, integral de uv, uv integral de uv, uv integral de uv, aquí está, está ahí bien, y aquí es, multiplica uv menos integral de uv de u, ok, esto aplica cuando tenemos una multiplicación aquí dentro, ok, entonces, esto que está aquí es mi fórmula para integrar variables separables, los de la tarea que les dejé, lo tienen que hacer todos con esta fórmula, y te van a aplicar el cambio de variable cuando sea necesario, pero por ahora estamos con esta de variables separables, ahora tengo que elegir unos como estos, como u, y otro como dy, ok, y otro como dv, perdón, entonces, siempre el más difícil va a ser mi dv, y mi más fácil de derivar va a ser mi u, en este caso, ¿cuál es el más fácil de derivar? voy a elegir como u, la de u, la y, ok, y aquí como el dv, o sea, primero busqué esta u, que dice aquí, mi fórmula, se la di el valor a la y, ok, luego el dv, pues obviamente va a ser este de aquí, no, va a ser al revés, porque al momento que yo quiera integrar esto de aquí, me va a quedar diferente, ok, no puedo, no se puede porque te, por la y negativa, en cambio, si yo lo muevo de lugar, voy a dar el valor aquí, a, e, a la menos y, y v sería y, de y, ok, tengo este de aquí, e de y, es esto, esta es u, y estos dos juntos, son esto de abajo, ok, ahora, du es igual a que, derivo esto, derivada de Euler a la menos y, sería menos Euler a la menos y, de y, y ahora esto lo integro, para sacar lo que es la v, derivada, digo, integral de y a la 1, sería y2 sobre 2, si yo integro esto, bueno, si yo derivo esto bajo el 2 sobre y, se me quedaría 2y, 2 entre 2, se elimina y me quedaría la pura y, ok, hasta aquí y, dudas, habla ahora o que hay para siempre, ok, queda menos de un minuto, chicos, se va a cerrar la llamada, entonces ya se la sabe, nos vuelve a ver aquí, misma, por traseña misma, habla virtual, ok, aquí los espero, chao. Listo, voy a volverles a anotar, pues, la fórmula que van a estar ocupando, ok, esta por parables, va a ser así, ahí está. Entonces, esta es mi fórmula que voy a estar utilizando, y voy a aplicarla aquí, donde quedamos que mi U, es igual a esto, y mi DB, era igual a lo otro. Ahora, ¿qué voy a hacer de métodos inversos? Para obtener mi DU, ocupo derivar el de arriba, y para obtener mi V, ocupo integrar el de arriba. Derivo este. Derivar de esto sería menos Euler a la menos Y de Y. Si fue que derivemos, se va a poner el de Y o el de X para saber que es la derivada. Como acá arriba el de B, es igual el de Y. Ahora integro esto, me daba que era Y cuadrada sobre 2. Ahí está. Entonces, ahora estos valores los meten en esta fórmula. Y listo. Entonces, me daría que U por V, U por V, sería U por V, esto de aquí. Euler, a la menos Y por Y a la 2, me quedaría, U por V, me quedaría Euler, a la menos Y, que es Y cuadrada sobre 2, menos la integral de V, de U. V es esto, y de U es esto de acá. ¿Ok? Entonces, eso está muy bien. Sería menos V por DU, sería Y cuadrada por menos Y cuadrada. No hace falta espacio. Ahora, el que estaba, así. La primera parte de mi función, o de mi fórmula, de esto, me está dando el resultado que es este. Igual menos, dice la integral de V, que es Y cuadrada sobre 2, por DU, que es menos, menos, menos Euler a la menos Y, de Y. ¿Ok? Y ahora bien, estoy aquí, ¿Ok? Y ahora bien, estoy aquí, y voy a hacer lo siguiente. Integro esto. ¿Cómo? Pues voy a hacer por acá una flecha, donde va a estar la integral, voy a poner menos, un medio afuera, o sea, sacando esto, y ahora sí, integral de Y cuadrada, Euler, a la menos Y, de Y. ¿Ok? Para resolver esta integral, adivinen cómo se resuelve. Se resuelve también, esto, con otro variable separable, así es. ¿Ok? Otra variable separable, que va a ser la siguiente. Y así me puede ir hasta el infinito, hasta que me dé mi respuesta. Pero me huele que en la siguiente, ya nos va a dar la respuesta que yo quiero. ¿Ok? Instarvalo de ahí. Y ahora esto lo vuelvo a dividir. Este va a ser mi... Mi DU. Y esta va a ser mi UV. Mi UV. Mi UV. Mi UV. Mi UV. Va a ser... Mi UV. Mi UV. Mi UV. Mi UV. Mi UV. Mi UV. Va a ser... Y cuadrada de Y. ¿Ok? Yo voy... Luego el DU. Y acá... Integro... Y me va a seguir dando infinito. Yo creo que aquí... Me equivoqué y era al revés, era agarrar la U como la Y y lo otro diferente. Yo creo que sí. A ver, déjame ver el libro. Es simplemente sin libro, ¿eh? Bien. Tiene que darme más. Ya tengo la primera parte, la segunda. Bueno, 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 bueno. Donde estaba? Aquí. Es que si era dos veces aplicar esta, si la aplico aquí, ya me va a dar esto, pero sigue sin poder. Resolverse. Déjame verificarla. Me va a quedar lo mismo. Me va a quedar exactamente lo mismo. Chicos, se los va a deber esta, ¿eh? Me quedan cinco minutos y no creo. Pero voy a hacer bueno. Déjenme ver. Dime chance. A ver, yo puedo ver. No puede ser que no pueda hacerlo. Aquí lo tengo. ¿Escuchan? Sí. Aquí les pongo, ¿cómo lo resolví en la clase pasada? No sé qué me pasó ahorita, se me olvidó, aquí estoy. Es lo mismo, ¿no? ¿Lo pueden ver? Lo estoy poniendo así. Lo que pasa es para un positivo. El real a uno positivo abajo. Es que me quedaría aquí. Debajo. El real a la c. Y para abajo. Eso es. Eso es el final de eso. A ver, es el final de eso. Igual de cero. Ah, aquí está lo bueno. Aquí está el meollo. Esta que... Nos vamos. No, ¿qué pasó? Ahí está. Sí. Si en este caso nos necesitamos un menos uno. Vamos a silenciar. Ok. ¿En cuál estoy? ¿En qué parte estoy? Ok. Estoy en esta parte de aquí. Ok. Tengo que esta primera es este, ¿no? Ya lo sacamos. Y estoy por sacar este. Ese que tengo aquí. ¿Lo ven? Ese en el que estoy batallando. Ah, aquí está el meollo. ¿Ya vieron? Que agarré como U. Que agarré la Y en vez de la Euler, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Hola? Sí. Ok. Entonces, mi error fue este. Sí, perfecto. La U. Estos dos. Uno. Recuerden que aquí. Para poder aplicar el método de variables separables. Es ese. Ok. Donde uno tiene que ser la U. Y el otro tiene que ser el DB. Y el DB es todo esto. Y aquí está. El DB es todo esto. Aquí dice que me hace falta un menos. Pero lo agarra porque tiene un menos también esta fórmula. Aquí lo tiene arriba. Y por eso lo agarra. Entonces, todo me sale bien. Entonces, aquí viene el color. Fue cambiarme la letra. Ok. Aquí era agarrar la U, la Y. Yo me equivoqué. Ahí mi error fue que agarré como U. La Euler era la menos Y. Cuando en realidad la U era la Y. Y el DB era todo menos esto. Era todo esto. Aquí está abajo. Lo pueden ver. Se dice DB igual a menos. Euler era la menos Y de Y. Ah. Esto era mi DB. Ok. Lo integraba. Me daba el Euler era la menos Y. Arriba derivada. Me daba el DY nada más. Y al final me daba esto nada más correcto. Ok. Ok. A ver, lo voy a adelantar. Ah, pues estoy poniendo como que la fórmula. Ahí está la fórmula que dice U por DB. Que es igual a U por B. Menos la integral de V por DU. Ok. Y ahí está. Estoy explicando cuál es U y cuál es V. Eso que está ahí es U, V. Ajá. Y ahí está. Ahí está. Seleccionar cuál es U y cuál es V. Ahí les doy una probada de qué es lo que pasa si no eligen sabiamente cuál es la U. Si quieren agarrar la U como el Euler a la menos Y, está bien. Lo pueden agarrar. Pero ya ven lo que me pasó. Me llevó a otra integral que me llevó a otra integral y que me va a seguir llevando a integrales infinitas. Porque es una de las propiedades del Euler. Si lo pongo como derivada. En cambio que si lo pongo como el diferencial o el DB y para integrarlo ya pierde esas propiedades. Ok. Entonces ya vimos qué pasó cuando agarré la U adecuada, la U inadecuada y aquí cuando agarré la adecuada. Y pues listo. ¿Qué más? Aprego la fórmula. Ahí está. Donde dice que es U por V. U vale Y. V vale Euler a la menos X. Aquí está. Perdón. A la menos Y. Menos la integral de V que vale Euler a la menos Y por DU y mi DU vale DY nada más. Ahí lo pongo el DY. Listo. Integro lo que es el menos integral de Euler a la menos Y de Y. Ese se queda igual el de afuera. El menos de afuera lo meto. Ahí se convierte en más. Lo puedo multiplicar ahí menos por menos. Me da más. Porque ocupo un menos adentro para completar mi DY. ¿Por qué? Porque si yo pongo que U es igual a menos Y. Mi DU es igual a menos DY. Me falta un menos. ¿Qué hago? Pongo un menos adentro y un menos afuera. Mi menos afuera afecta con el menos de aquí. Y menos por menos me da más. Por eso puse menos. Y en cambio tengo un menos adentro de mi integral. Que me va a acompañar para... Ahí está. Para poder sacar mi DY. Y ahora yo integro esto. Y me da Euler a la menos Y. Ahora. Yo tengo esto que hice todo este show. Fue nada más para integrar esto. Este pedacito de aquí. ¿Ok? Ya tengo este que fue el primero. El segundo es todo esto. Y el tercero es menos 2 coseno de X. Entonces ahí empiezo a mover las piezas. Y ahí, ¿no? Lo vuelvo a reescribir. Ahí está menos coseno de X. Y esa es la integral de esto, ¿no? Entonces ahí tengo ya mis tres integrales. Tengo mi integral. En el primer término que utilicé. Que fue este. Este de aquí, integral aquí está. Este de aquí, integral aquí está. Y este de aquí, integral aquí está. ¿Ok? Ya las tengo. Y ya nada más las uno. Las pongo en su lugar. Ahí están. Y ahora, ¿qué sucede? Estos de aquí. Este. Ninguno de aquí se puede sumar o restar. ¿Ok? Entonces se me quedan así. No se les puede hacer nada. De este lado me queda. Se dan cuenta a qué si pongo la C. Del otro lado no. Ahí. Y listo. Ahora que tengo esto. Voy a sacar el valor de C. ¿Cómo? Dándole valores a X y a Y. Que son mis valores iniciales. ¿Se acuerdan que me dice 0, 0? Si dice que pongo Euler a la 0, 1. Luego 0. Voy a hacerlo. Ahí está. Tengo esos de ahí. Y me da esos valores iniciales. Que dice que X es igual a 0, Y es igual a 0. ¿Qué hago? Sustituyo. Dice. Euler a la Y. ¿Cuánto vale Y? 0. Cualquier número o cualquier cosa elevada a la 0, siempre me va a dar 1. Entonces, Euler a la 0, 1. Luego, dice más. 0. Esta Y vale 0 por lo que me dé. Pues no importa si me da 1, 2, 3. Esta Y que vale 0 por esto, me va a dar 0. Entonces ahí te lo voy a eliminar. Me va a dar 0. Este de aquí. Dice Euler a la 0 también. Ah, no. Este que pasa, lo paso para abajo para que me quede Euler a la Y positiva. ¿Lo ven? Así como aquí. Euler a la Y positiva. Y luego se elimina y dejo 1 arriba. Y se elimina este de abajo porque es Euler a la 0, 1. 1 entre 1, 1. Y esto de aquí me va a dar 0. Ahí está. Ajá, es 0. Va a ser 1 más 0. 1 más 1, 2. Luego dice menos 2. Coseno de X, ¿cuánto vale? 0. Ah, muy importante es la constante. Coseno de X. Coseno de 0 es igual a 1. Entonces, menos 2 por coseno de 0 quiere decir menos 2 por 1 más C. Y viene lo siguiente, que es 1 más 1 igual a 2. Igual a, de este lado cuando tengo, menos 2 por 1 menos 2 más C. Despejo la C. Y C es igual a 4. Entonces, mi constante es igual a 4. Y como la tengo en el libro, también es de 4. Pueden verla aquí abajo. Dice, la condición inicial Y igual a 0 cuando X igual a 0 implica que la constante es 4 cuando mis valores son de 0 en X y 0 en Y. ¿Qué tengo que hacer? Acomodar mi función, integrarla por ambos lados, ya que tenga mi respuesta de la integral. Sustituir los valores iniciales que eran Y, 0 y X, 0. Pongo los 0 y al final me da el valor de la C, que es 4. ¿Ok? Todo para esto, para un simple problema. Y los de la tarea se resuelven de esta forma, más sencillos y más difíciles. Únicamente en los últimos dos que les dejé en la tarea, vienen valores iniciales, donde ustedes tendrán que sustituir esos valores en X y en Y en la respuesta de la integral. ¿Dudas? ¿Dudas? Aparte de muchas. Hay una disculpa, ¿no? Me atrabé, ahí como que se me atrabó, no sé qué sucedió, pero pues ya puse el video, me apoyé ahí. Y qué raro, ¿no? Porque ya era yo mismo, hablando de la misma clase como por tercera vez. Ahí me jodió una mala pasada yo mismo. ¿Dudas? Aparte de todas. No, perfecto. Síguen ahí, despiden, digan algo. ¿Tienen clase ahorita a las 7? No. Ah, ok. Bueno. Yo sí. Entonces, este... Pues bueno, ni hablar. Entonces, hasta aquí les dejo. Les paso el video. No hay tarea para esa semana, ¿ok? La única tarea que hay es la 1.3. La 1.3 van a resolverla con esto que les expliqué el día de hoy. Les subo el video y véanlo ahí, ¿ok? No es nada más que estar integrando. También les compartió un video. La jefa de grupo no se los compartió. Ahí al correo. Que viene un video de yo explicando, pues, el método de variables separables, ¿ok? Entonces, ahí para que fortalezcan sus conocimientos en integración por variables separables. Y también para que vean este video y el de hoy. Y ya con eso complementen algo para que puedan animarse a hacer la tarea, ¿ok? Si no hay nada más que llegar, chicas. Hasta aquí las dejo. Le dicen a Ramón que le puse retardo porque se fue. ¿Ok? Y listo. Ok. Sara, yo las veo la semana que viene. Les entrego sus calificaciones de tarea parcial, ¿ok? Así que no olviden entregar la tarea 1.3, que es la que queda pendiente, ¿vale? Cuídense. Más noches. Les mando el video. Chao. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bye. Cuídense. Bye. Bye.